Cocinando ando, ando cocinando, cocinando ando, ando cocinando Verde sobre la montaña, la cosecha viene ya Fruto fresco de mi tierra, que la gente gozará Cocinando ando, ando cocinando Tortipapa Tres tazas de cáscara de papa Dos cebollas blancas Cuatro ajos confitados Sal Pimienta Seis huevos Cebollín Tostar en aceite las cáscaras de papa, salpimentar Separar yemas y claras Batir las claras a punto e incorporar las yemas Aparte caramelizar en mantequilla las cebollas y ajos Adicionar los huevos batidos y las cáscaras de papa Dorar por ambos lados Vea Ramoncín, ¿quiere ver? ¿Usted sabe por qué se infló así? Gracias a su trabajo Las cáscaras van a quedar por esta parte Las ponemos para que terminen de dorarse más Y ahora sí vamos a... Va a partir eso en porciones Claro Para yo poder probar Ahora la partimos ¿A quién las van a nuestros nobles musos? En agradecimiento por la hidalguía en el combate le regalaban piñas a don Pedro de Urcía ¿A quién? A un español de los que uno dice a conquistarnos Y estos indios nuestros están Tan buenos Por la hidalguía en el combate le regalaban piñas Y los españoles cuando llegaban de sus viajes, de sus largos viajes, de estar por aquí Colgaban piñas en las puertas de la casa Para que la gente supieran que llegó Y se iban a chismosear y a contar de las Américas Oiga Ramón, ¿Usted sabe por qué le puse cebollín? Pues porque es que una tortilla tiene que tener cebolla Tiene que tener cebolla ¿Qué más faltaba? Quedó divino En esta preparación se destaca el aporte de almidón y fibra Dos elementos aliados para la digestión y para evitar problemas de colesterol Contiene proteínas, potasio, magnesio, zinc, fósforo, hierro y antioxidantes fitoquímicos Que retrasan el envejecimiento celular Alista la olla que llegó al mercado Rico, nutritivo, barato y variado La paja, la yuca y el cazo no asado Cilantro, cebolla y café tostao Cucinando, algo, algo, cocinando Qué rico que suena el fogón de mi tierra Que estamos sueltas Y mi familia reunida en la mesa La paja, la paja, la yuca y el cazo no asado Y la paja, la paja, pero no asado La paja, la paja, la paja, la paja, la paja